Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso de ella forjarse una ilusión. La tragedia sin piedad y sin permiso, traicionando su momento de pasión. Puso un manto de cólera rojizo, prendió a hombre que era toda su obsesión. Retirose como todo impurecido, atacando sin conciencia y sin razón. Con la fuerza de una bala fue vencido, aceptando atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste, ni por odio ni venganza, te vendiste bravamente en tu debilidad y honor. Retirose como todo impurecido, atacando sin conciencia y sin razón. Con la fuerza de una bala fue vencido, aceptando atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh Patricia, oh mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste, ni por odio ni venganza, te vendiste bravamente en tu debilidad y honor. ¡Gracias!